Hola amigos, buenos días. Aquí andamos en Shuljá, trajimos algo de ropa para repartirle a las personas que lo necesiten. Esta es la primera vez que estamos viniendo para acá. Próximamente vamos a regresar ya más preparados con mayor cantidad de ropa. Esta vez trajimos, pues yo creo que bastante, pero no suficiente. La gente se acerca muy rápido, lo bocean aquí en el kiosquito. Aquí lo vamos a hacer en un futuro. Pues aquí está el grupo de caimanes altruistas. El video realmente solo es como referencia, porque pretendemos regresar, pero vamos a avisar para que toda la gente de aquí se entere y tengamos también algún contacto de aquí de Shuljá que nos facilite las cosas. Y la gente de Shuljá, de aquí del Face igual, que nos apoye para compartir porque en un mes vamos a regresar y estaría bueno que corran la voz. La ropa ya voló prácticamente toda. Un saludote, César. Tenemos pendiente el pachangón de los Sex Mega. Saludote, César. Saludote, César. Saludote, César. Saludote, César. Saludote, Alejandra. Saludote, Alejandra. Y está bonito aquí el ambiente. Aquí estamos muy tranquilos. Muy, muy tranquilos. Ahora lo único que me preocupa es donde conseguimos los pachangón. Tortas, algo para comer. Con toda confianza se lo puede medir, lo puede probar, agarrelo, no hay límite de prenda, de repente algunas están medio manchaditas, pero por el almacenamiento usted pierda cuidado, nada más una buena lavada y ya queda. ¿Algo que tengas que decirle a la gente? Pues sí, miren, estamos aquí con Jorge Delgado, que es una persona que está haciendo un proyecto muy padre, ellos son parte del proyecto de cultura verde aquí en Chulcá, y el día de hoy decidimos hacer una colaboración en el grupo Caimanes Altunistas de Corazón, para traer ropa a la comunidad, y ellos les van a explicar más de qué es lo que hacen aquí con nosotros. Bueno, pues nosotros somos un grupo de vecinos, somos muchos, no, nosotros nada más somos, digamos, ahorita estamos como representando, pero somos muchos, son fines culturales lo que promovemos, artísticos. En el pueblo se están haciendo murales, estamos siendo apoyados por artistas locales, nacionales y hasta internacionales, que nos obsequian su arte, su talento, y a cambio nosotros los recibimos en el pueblo, les damos los materiales, la alimentación y el hospedaje, y entre todos, pues, ¿no? Entonces, el artista cuando llega, desayuna en casa de un vecino, come en casa de otro vecino, cena con otro, y al día siguiente, además de esto, se están promoviendo actividades ecológicas, limpieza de los accesos públicos a la laguna, pero sí con la participación de la gente. Hasta el momento podemos decir que de voluntarios estamos cerca de 70, en el pueblo hay 2.000 personas, pero 70, bueno, pensamos que con algo se inicia y vamos muy consolidados. Entonces, se están haciendo también fachadas verdes, vamos los martes, nos convoca una compañera, Gladys Tuz, nos convoca a casa de alguien, y entre los que llegamos, 30, 40 agentes, con pico, machete, macetas, lo que sea, le arreglamos su fachada. Y la idea es hacer fachadas verdes, plantas medicinales, que la gente pueda producir sus plantas medicinales en el patio trasero, y las pase al frente, y las pueda vender. Entonces, Shulhá hacerlo como un referente de plantas medicinales, cuando alguien de Chetumal se enferme de algo, sepa que Shulhá puede obtener esas plantas medicinales, tratando de rescatar el conocimiento tradicional también. Entonces, son muchos proyectos, son muchas ideas, porque, pues, no estamos cerrados a algo, ¿no? Entonces, todo aquel que tenga una iniciativa, pues, es bienvenido, lo apoyamos en nuestra medida de las posibilidades, y también buscamos que nos apoyen. Entonces, se hace, digamos, comunidad, eso es lo que intentamos, hacer comunidad, no buscamos fines políticos, no nos interesa, nos gusta hacer comunidad, es lo que estamos haciendo a grandes rasgos, es comentarles. Sí, así es, de igual forma, pues, estamos trayendo un poco de cultura Shulhá, en cuanto a cultura ecológica, por lo que menciona Jorge de cada martes, es una cultura verde, y cultura en cuanto a música, baile, hemos hecho festivales culturales, al día de hoy hemos hecho como tres eventos culturales, y, pues, próximamente haremos uno más, en el cual va a ser integrado también por murales, Están, además van a venir, normalmente, en lugares del país, y a la par de eso, pues, hará un festival cultural con música, baile, el 23 y 24 de junio, pues, esténse adentro de las publicaciones que hacemos en Pesco, a través de la página de Jorge Delgado. Toda esta barra de acá se va a llenar de murales, esa es la barra, esa barra blanca, de la primaria, y en la carretera, la barra de la telesecundaria, son 13 barras, se van a llenar de murales también, que van a ser obsequiados por los artistas. Ellos, en esta ocasión, van a tener su propio material, y eso significa que van a tener totalmente la libertad de pintar lo que ellos, no se les limita, y vamos a tener aquí cerca de, aproximadamente, pensamos, 30 artistas, y lo que va a traducirse en un fin de semana, 30 murales, obsequiados por artistas de varias partes. Tenemos que colaboren con nosotros con donativos, pintura, sellador, los artistas donan su trabajo, pero ellos se encargan de gestionar los materiales, y si tú quieres ser parte, dejar tu huella y colaborar con este pueblo, galería que se está volviendo Shuljá, te invito a que sigas a Jorge Delgado en su página, el proyecto de cultura verde en Shuljá, y que también te animes y dones, aerosol, spray, pinturas, porque el artista no cobra por hacer el mural, pero no tiene los materiales o los insumos, o muchas veces ellos tienen que conseguir dónde van a pernoctar, dónde se van a hospedar, su alimentación y su traslado. Así que si tú te quieres sumar a este pueblo, galería que se está volviendo Shuljá, aceptamos donativos desde un litro, dos litros de pintura, sellador, pinceles, aerosol, porque pues sí dan laia los murales, pero de repente los donativos no llegan, y esto es cultura, turismo, y también hacer comunidad, porque queremos que la gente venga, consuma el producto local aquí en Shuljá, porque es un paradero turístico, y necesitamos también ayudar a nuestros paisanos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, nosotros somos caimanes altruistas de corazón, y aquí es una prueba más de que sus donativos están integrando a las personas que realmente lo necesitan, ellos vienen, escogen, tienen la conciencia de que si no lo necesitan, lo dejan, esto para la vecina, para aquella que no vino, que tiene pena, para sus hijos, para los bebés, ellos están pendientes de otros vecinos, y esos son los valores que nosotros caimanes altruistas queremos rescatar, que la gente se preocupe por la gente porque no están solos. Agradecemos a todos los chetumaleños de buen corazón que nos han hecho llegar sus donativos, tenemos aquí con Jorge y la comunidad de Shuljá el compromiso de regresar el siguiente mes, porque existen muchas personas, adultos mayores que están en situación de abandono, y que queremos beneficiar con una despensa. Así que si tú me estás sintonizando, dale like, comparte, etiqueta a tus amigos, y ya sabes que cada domingo en el Parque de los Caimanes, en la ciudad de Chetumal, me puedes llevar cualquier artículo no perecedero para integrar estas 10 despensas, para favorecer aquí a los ancianitos, personas discapacitadas, que están en situación de abandono, y que junto con Jorge Delgado y el pueblo Galería de Shuljá están ayudando. También tienes la oportunidad de si tienes en casa algo que ya no te sirve, se está cubriendo de polvo, o que realmente subiste de peso, ya no lo utilizan, tus hijos crecieron, dejaron de utilizarlo, no lo botes, no lo tires, aquí lo podemos nosotros traer, porque estamos reutilizando y dándole una nueva vida a las cosas. Muchísimas gracias, estamos pendientes. Gracias. Pues ya escucharon, aquí no hay protagonismo, aquí se trata de apoyarse entre todos. Y si conocen a la gente de Shuljá, pues no está de más reiterar la invitación para que los veamos dentro del mes. Estabas voluntarias, que no quieren salir en cámara, porque todos lo hacen al mismo. Ya no estamos grabando. Ah, bueno, sí, no se apagó. Ese es el grupo caimanes altruistas de corazón. Almito a que le encanta salir en el Facebook. Cada miembro de los puedes ver en cuatro hospitales de la ciudad de Chetumal, iniciamos... Son las culpables de que esto suceda, así que... Fue un video rapidito. Y pues bueno, por aquí nos estamos viendo en Shuljá dentro de un mes. Si se quieren sumar y pues tienen algunas cosillas ahí que puedan donar para esta gente, pues igual venimos en caravana, no hay ningún problema. Mientras más seamos, pues mayores resultados. Usamos pañales, ropa de niños de cero meses, a cinco, dos, tres años, y también hoy repartimos juguetitos. Así que si tus bebés crecieron, ya no tienes a quién darle los zapatitos, la andadera, la ropita que utilizan, con todo gusto te la vamos a recibir. Me gusta este, mira.